Desde hace ya varios días se está empezando a haber muchas actividades, igualmente mucha afluencia de gente ya por las fechas que comienzan ahora ya la semana que viene. Entonces, bueno, desde policía local se va a hacer un dispositivo para garantizar siempre la seguridad, el bienhacer de todas las actividades. Además, se intensificará lo que llevamos hasta ahora en los próximos días porque ya realmente comenzamos las fechas de Navidad y a todas estas actividades habrá un número mayor de ellas, muchísimos más visitantes. Entonces, pues lo que queremos sobre todo es garantizar en todas esas actividades que se desarrolle con total normalidad, sobre todo también en materia de tráfico que, bueno, pues como os comprenderéis ahora con tantas actividades y en distintos puntos de la ciudad, pues va a ser un poco lío, pero bueno, se trata de que tener las mejores condiciones para que no se produzcan atascos ni nada. En todas las actividades que se programan desde el ayuntamiento siempre estará policía local, sobre todo en las que tenga mayor afluencia. Igualmente, protección civil también nos acompañará en todas aquellas actividades en las que sea necesario. Bueno, no he dicho, me he exaltado, pero ya me acompaña el intendente jefe de la policía local, que lo pasará a detallar este plan de Navidad. Para la elaboración de este plan, sí hemos tenido diversas reuniones de coordinación, como sucedió en ferias, para poder coordinar con todas las áreas que están implicadas, bueno, pues lo que se va a necesitar, las actividades en qué puntos de día, y así estar todo controlado, como he dicho anteriormente, para que todo discurra con la mayor seguridad y tranquilidad. Y, bueno, lo que también queremos animar a la gente, sobre todo, es el uso del transporte público, porque yo creo que si en estos días dejamos el coche en casa va a ser para todos muchísimo mejor. Y, en caso de tener que hacerlo, sobre todo por la gente que venga de fuera, pues hacer uso de los aparcamientos públicos. Por último, deciros que toda la información de dispositivos, de cortes, de calle y todo, estará a disposición del ciudadano, tanto en las redes sociales del ayuntamiento como de policía local. Y, bueno, pues ya ahora sí os dejo con él que va a ser el que realmente os dé toda la indicación de este plan de seguridad. Nosotros, para el cuerpo de policía local, que se presentan lo que es unas fechas que son muy importantes, donde lo que se aglutina un montón de personas en vía pública. Y, entonces, este plan se concibe para dar seguridad en unas celebraciones donde las visitas a nuestra ciudad de Linares para participar en los eventos son de gran importancia y, sobre todo, crear un entorno seguro. Como finalidad de este plan os puedo remarcar tres o cuatro puntos, como son el aumentar la presencia de agentes de policía en las zonas comerciales, de las mismas que se desarrollan durante el año. Estos servicios primordialmente se van a efectuar a pie y para estar cercanos a los ciudadanos y a los comerciantes. La regulación del tráfico, como ha dicho la concejala, en las vías donde se celebren los eventos, reorganizando lo que es la circulación vial, dando prioridad a los conductores, así como dando prioridad a los conductores que utilicen lo que es la zona de carga y descarga, dado que el uso del comercio electrónico y las empresas para abastecer sus establecimientos son esenciales este uso de vehículos. Luego, también, el inspeccionar también los establecimientos públicos, donde se van a desarrollar los eventos o las fiestas de Navidad y para dotar de seguridad tanto a los comerciantes como a los consumidores. Este plan, como os he comentado, se establece desde el 1 de diciembre, se ha establecido desde el 1 de diciembre al 6 de enero. Consta de tres fases, como son la primera, del 1 de diciembre al 17 de diciembre, la segunda fase, del 18 de diciembre, que comenzamos hoy, al 31 de enero, y la tercera fase, del 1 de enero al 6 de enero. La primera fase, que se ha desarrollado ya sin ningún tipo de incidencia de importancia, ha consistido a dar seguridad a los eventos de ámbito deportivo, cultural, además de estas que hemos concluido o concluimos ayer, lo que es en materia de seguridad vial, como no puede ser de otra forma, el adherirnos a la campaña de la Dirección General de Tráfico, que ha tenido en materia de alcohol y droga, donde ha participado esta policía local y donde los resultados se puede ver de que han sido positivos en el número de pruebas y, sobre todo, bajo en el número de personas que han tenido lo que es que han dado positivo en este tipo de situaciones. Con lo cual, la seguridad vial se ha estado estableciendo en un punto muy importante y, sobre todo, que se ha desarrollado con normalidad en estas fechas, en donde el alcohol y las fiestas son grandes. En esta segunda fase, que comenzamos hoy, se desarrolla tanto en la zona centro como en los distintos barrios de la ciudad, donde se procede a la instalación de diferentes atracciones en la vía pública, por lo cual se ha de modificar lo que es la zona centro, modificar la circulación para efectuar el evento. Además, se intensifica lo que es la presencia en el ámbito comercial, en la zona comercial, donde, con la colaboración con otras fuerzas de Cuerpo de Seguridad de Estado y con su campaña de comercio seguro, así como con la Asociación de Comerciantes de Linares, Conacil. Se ha intensificado para mejorar tanto la seguridad, tanto de los comerciantes como de los consumidores. Y luego, en la tercera fase, se desarrollarán las actividades en enero, que principalmente serán las actividades de las cabalgatas, que se celebra en lo que es dentro de la que organiza el ayuntamiento, así como las diferentes asociaciones de vecinos que solicitarán realizarlas. Además, también actividades culturales y deportivas. Todas estas fases conllevarán la activación, por parte del Cuerpo de Policía Local, de unos servicios específicos para su agente, donde se mantendrá –esto sí es importante recargar– que se mantendrá el servicio normal de Policía Local y, sobre todo, modificándose con estos servicios específicos según las necesidades diarias, según los eventos que haya día a día. Se contempla en torno a este plan, nos va a conllevar en torno a 150 servicios para realizar todos estos eventos, que generará alrededor de unas 800 horas aproximadamente. Y, por último, pedir la autorización, como ha dicho la concejala, del servicio público de autobús y de taxi, para lo que es el desplazamiento por la ciudad y evitar así el uso del vehículo privado. Y dar las gracias desde aquí a todos los servicios del ayuntamiento, que han colaborado para los eventos de Navidad. Y, sobre todo, agradecer al Cuerpo de Policía Local de Linares y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil por su trabajo durante esta fecha y durante todo el año. El ayuntamiento, el sentido ascendente, es decir, desde Plaza de Avenida Andalucía hacia lo que es la zona centro, hacia la calle Redo Linares, está permitido, está libre el acceso. Y el único problema que va a tener el tráfico va a ser que todo el vehículo que venga desde Antón de Jaén, que se quiera dirigir a la zona de Avenida Andalucía, tiene que utilizar lo que es el casco antiguo, lo que es la autorización por calle Pontón o reorganizar lo que es la circulación, desplazarse a través de la calle Los Castillos y subir por la calle Baños. Claro, desde Policía Local efectivamente vamos a seguir también el bando que nos ha dictado lo que es la señora alcaldesa. Se va a proceder lo que es a la verificación de tantos establecimientos y, sobre todo, dándole seguridad a los consumidores y comerciantes. Fruto de esto, la presencia que hemos tenido todo este fin de semana, la presencia de agentes de policía en la zona de ocio, en las zonas donde más afluencia había a media tarde y, sobre todo, a partir de la noche. Pero, con relación a lo que son los horarios, sí te puedo asegurar que los comerciantes están llevando a cabo el cierre de los mismos dentro de las horas marcadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.